El 22 de septiembre a las 11 horas en la Universidad Técnico Particular de Loja se realizó la firma del Convenio de Cooperación Institucional con el objetivo de impulsar la investigación académica en materia de libertad, expresión y comunicación. El doctor Santiago Acosta, rector de la UTPL, mencionó Nos congratulamos de que el Consejo realmente tenga una agenda de trabajo intensa en la que podamos cooperar en los ámbitos de investigación, de formación. Tengo que decir, bueno, esto usted lo sabe, tengo que decir que el grupo de comunicación, el grupo de docentes, el grupo académico de comunicación de la UTPL es el más potente del país y eso se ve por las publicaciones científicas y porque es un grupo muy consolidado en el ámbito de la investigación, la docencia. De manera que estoy seguro de que vamos a trabajar con una gran altura en el sentido de las iniciativas que podamos crear conjuntamente. Las declaraciones de Yanine Cruz se dieron en torno a las fortalezas de la Universidad Técnico Particular de Loja que permitirá conocer de cerca las necesidades de formación continua de los periodistas y establecer además mecanismos de protección de sus derechos. Este compromiso que tenemos desde nuestro espacio para poder dar lo mejor, el intercambiar información, el que se siga desarrollando investigaciones desde la academia es fundamental. Como parte del Estado pues tenemos toda la predisposición de estrechar justamente nuestras manos para poder sobrellevar estas barreras y esta vez que sea de la mano con la academia y también con el apoyo de uno de los grandes actores que ha defendido los derechos de la comunicación como es César Ricauter al frente de Fundamedios. Se constituye realmente un momento indispensable para el país y sobre todo para decirles a los comunicadores, a los profesionales de la comunicación que no están solos. Desde la academia y desde nuestro espacio, desde el Consejo de la Comunicación vamos a dar todo de nosotros para poder obviamente identificar cuáles son los inconvenientes que en el país se atraviesan y en lo posterior poder sobrellevar esto. La importancia del acuerdo entre ambas instituciones abrirá las puertas para colaborar en proyectos de investigación, vinculación y capacitación a comunicadores del país. Se podrá implementar espacios que permitan trabajar en torno a los derechos de acceso a la comunicación e información.